Bueno, y ahora les voy a leer, soy Gladys, un precioso romance que es La fe del ciego, una versión recogida en Tucumán por el maestro Don Bruno Jacobela. Y dice así, La Virgen va caminando, caminito de Belén, Como el camino es tan largo al niño le ha dado sed. Calla, niño de mi vida, calla, niño de mi bien, que allí a donde vamos hay un lindo naranjel. El dueño de las naranjas es un ciego que no ve. Ciego, dame una naranja para el niño entretener. Pase, mi señor, y corte las que sean menester. Como la Virgen es corta, no tomaba más que tres. Una le dio a su niñito, otra le dio a San José, y otra quedó en sus manos para la Virgen oler. Mientras la Virgen cortaba, más volvía a florecer. Con la bendición, el ciego abre los ojos y ve. ¿Quién será esta señora que me hace tanto bien? Sin duda será María que pasa para Belén. Es una característica de las temáticas navideñas, el cancionero popular que escapa a toda cronología y de la realidad del medio histórico, social, cultural, de los hechos narrados, recupera relatos evangélicos para crear así situaciones vinculadas a temas de trascendencia espiritual y religiosa. De estas características es este poema.